Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de Turquesta Accesorios y hoy vengo a enseñarles un proyecto muy fácil y muy bonito. Bueno, como ya vieron la lista de los materiales, pues tenemos un pedacito de pañoleta que vamos a aquí a arreglar un poquitico, que la corte muy rápidamente, entonces vamos a emparejar una gotica. Para eso lo hacemos con nuestro encendedor, listo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a enrollarla, primero las puntas para que no se nos vayan a ver al momento de ponernos nuestra pulsera, listo. Bueno, vamos a volverla a doblar porque me gustaría que se nos vieran más como los azules. Vamos a ver si lo logramos. Aquí. Ahí ya se nos ven un poquito más. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un portadijes y lo que vamos a hacer. Esto es súper sencillo, súper fácil de hacer. Lo pueden hacer en sus casas. Les vamos a comenzar a meter acá en este portadijes nuestra pañoletica. ¿Listo? Entonces, la vamos a llevar hasta el centro. Después lo que tengamos en el centro, nos va a quedar este moñito y simplemente lo que vamos a hacer es coger nuestro pegante y llenar nuestro terminal de pegante aquí. Listo. Y cogemos nuestra punta de la pañoleta y la metemos aquí. Entonces, nos vamos a ayudar un poquito con nuestra pinza para meterla bien para que nos quede bien pegadito. ¿Listo? Vamos a voltear un poquito. Y vamos a hacer el mismo procedimiento al otro lado. Un poquito de pegante. Que nos queden bien cubiertas las paredes del terminal por dentro con el fin de que no se nos vaya a salir la telita de la pañoleta. ¿Listo? Entonces, metemos aquí. Y con nuestra pinza empujamos hacia ahí. Queda esto. Aquí podríamos de pronto meter otros separadores. Y otro va quedando esto, como pueden ver. Entonces, aquí yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a colgar mis... Mis dijes. Yo escogí dos corazones. Puedo poner solo uno si quiero. Puedo ponerle los dos. Le voy a poner solamente uno. Y le puedo colgar también pepitas o lo que queramos, ¿no? Listo. Entonces... Este corazón es un corazón que en bisutería se llama el corazón poema. Yo la verdad no que he podido leer que dice ahí, pero se supone que ahí trae escrito un poema. Bueno. Bueno. Listo. Entonces vamos a colgar nuestro... nuestro broche. Ponerlo aquí. Y con las dos argollas. Para que tenga mucha más movilidad. Y pues, la verdad es que corté el pedacito como a la medida de... de mi puño y seguramente ustedes la están viendo muy pequeñita un buen nuestro broche vieron lo sencillo es muy sencillo hacer esto aquí le vamos a poner un poquito más de argollas porque de pronto nos encontramos con alguien que tenga un poquitico más grueso el puñito entonces para que le quede bueno y como pueden ver yo ya tengo aquí mi pulsera de pañuelita espero les haya gustado este proyecto tan supremamente fácil bonito es súper sencillo de hacer lo pueden hacer con cualquier pedazo de tela o pañuelita o lo que les guste pues como siempre pues un placer estar aquí con ustedes aquí mis redes sociales y hasta una próxima oportunidad y y y y y y y